La foto salga espectacular, ayúdenme con todos los que están en el domo y vénganse para acá. Y a la gente que está hacia afuera, acérquense y vamos a cerrar este círculo para que se vea espectacular la foto. Oye, sí, coordinadora, ya se dijo, todos ya lo publicamos, en serio. Gracias. 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 Campeche es presente en el inicio de la campaña de Mara Lezano. Campeche es presente en el inicio de la campaña de Mara Lezano. Es presente Campeche, con el plazo, con la emoción de hacer un gran equipo. Queremos una periódica morena y dominada por mujeres. Gracias. Doctora, ¿su opinión con respecto al proyecto del Tres Vaya, que también es parte de Campeche? ¿Suscríbete a mi trabajo? ¿Es un gran dictorador, la general dictador, para la... ¿Me cuento? No, no tengo de ser, no tengo de ser. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias, gracias. Estoy agradecido por el presidente que volvió a la ocupada de las excepciones. Pero hay protestos de los que han estado en la gente que se llama... Creo que eso que está fundamentado. Es lo que está. Eso ha sido muy cuidadoso. Cuidado, Jepa. Cuidar la naturaleza. Pero es crisis y menos. Es lo que nosotros no somos. Perfecto, muchas gracias. Puedo, por favor. en donde debo estar, en la mejor alianza, juntos haremos historia, estamos haciendo historia y felizmente con los partidos, pero sobre todo de dar amor, de ser positiva, de hacer una campaña en donde hablemos de frente a la gente, de la mano con la gente, caminando con la gente, así que feliz. Bien amigos de Cancunha de Contrapunto Noticias, pues la candidata Mara Lezama que ha llegado aquí al parque hábitat 2, donde va, en unos momentos va a iniciar el discurso que le va a dar los quintanarroenses, este 3 de abril, el inicio de la campaña de la gobernatura de Quintana Roo, nosotros vamos a estar pendientes, ahí se está tomando la fotografía, allá con escenas de simpatizantes, vemos a diferentes personajes de la política, tomándose la foto con la candidata Mara Lezama, ella es candidata de la alianza, juntos haremos historia, en la que participan Morena, Fuerza por México, Partido de Trabajo y el Partido Verde. Aquí, amigas y amigos, aquí, en este lugar, iniciamos hoy el camino de un proyecto impulsado por la esperanza de cientos, de miles de quintanarroenses que quieren una transformación, que quieren un cambio verdadero, de ciudadanos cansados de la prepotencia del poder corrupto, que se olvidó de los más necesitados, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de nuestras y nuestros ancianos, de nuestro orgulloso pueblo maya, hartos, hartos de la deshonestidad, hartos y dolidos de la apatía, del desprecio por parte de la mafia de la corrupción. Aquí, sí, señoras y señores, aquí, el lugar en donde se encuentran las raíces de nuestra identidad, en donde vive nuestro pueblo, en donde se le habla a nuestro pueblo y en este preciso lugar, en donde nuestro presidente nos convocó de viva voz en el 2016, en este mismo espacio, en esta misma concha, para luchar por la cuarta transformación. Jóvenes, aquí, justamente aquí, en esta ciudad que fue testigo de algunas de las páginas más negras de nuestra historia política. Hoy iniciamos el camino de este proceso transformador que lidera nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Sí que se escuche! Y les tenemos noticias, y que se oiga fuerte y claro, ese proceso transformador se va a consolidar en Quintana Roo, pesele a quien le pese, de compromiso con una causa que es mucho más grande que cada uno de nosotros, porque es la causa que eligió el pueblo, por eso este proyecto transformador nos trasciende a cada una de nosotros, a cada una de nosotras. Es más grande que cada uno de nosotros, sí, por supuesto que sí, pero también nos necesita así, nos necesita unidos para llevarlo a cada uno a cada rincón de nuestro Quintana Roo, a cada uno de esos lugares que la vieja política olvidó, a donde no llegó el bienestar, a donde no llegó la prosperidad y nunca, jamás llegó el desarrollo. Tenemos que ir unidos, casa por casa, tenemos que ir unidos, calle por calle, a llevar pueblo por pueblo, este mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza a decirles que por fin el Estado va a tener un gobierno que va a velar por sus intereses, y no, nunca, por la de grupos políticos sin escrúpulos que utilizaron el poder solo en beneficio propio. Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre, jamás, y nunca más que también se oiga fuerte y claro, nunca más un gobierno de unos pocos que toman decisiones a espaldas de la gente, nunca más una sociedad oprimida por la corrupción y la apatía de sus gobernantes. Entonces, vamos, juntas, juntos, a cambiar de raíz la forma de hacer política, la forma de gobernar, poniendo en el centro de todas las decisiones a las ciudadanas y a los ciudadanos, pero sobre todo a los que menos tienen. Inventarán atacarnos, calumniarnos, porque saben que se les va a acabar esos privilegios y nos van a defender con todo de lo que son capaces. Por eso, por favor, no podemos relajarnos, no podemos confiarnos, debemos trabajar duro Llevando este mensaje de esperanza que significa la llegada de la Cuarta Transformación a Quintana Roo. Asumo hoy, aquí, frente a ustedes, el desafío histórico y la responsabilidad de aplicar los principios de la Cuarta Transformación. Sé que contaré con el apoyo de este pueblo fuerte, noble, trabajador, orgulloso de sus raíces y que confía en su destino de grandeza. A partir de hoy, tomaremos las calles, convocaremos al pueblo a ser los actores de la transformación y de la esperanza. El 5 de junio expulsaremos a la mafia de la corrupción de Quintana Roo. ¡Mucho menos! ¡Muérdez las balas! ¡Que se escuche! Unidos, nos blindaremos de los ataques que lanzarán desde la hipocresía quienes quieren mantener las cosas como están y quienes traicionaron al presidente y a la Cuarta Transformación, quienes quieren mantener la opresión de muchos y los beneficios para unos cuantos, quienes no entendieron que ya no son tiempos de chantajes ni de extorsiones, que la lucha es por ideales y no por patrimonios. ¡Mucho menos! ¡Vamos! ¡Las manos! ¡Vamos a ver las banderas para tomar una foto! ¡Vamos a bajar tantito! ¡Muyen con sus banderas tantito abajo! ¡Para poder tomar una foto! ¡Mucho menos! 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 ¡Mucho menos